Cocodrilo, cocodrilo León marino, león marino Caballo, caballo Lechuza, lechuza Avestruz, avestruz Oso polar, oso polar Hipopótamo, hipopótamo Jirafa, jirafa Camello, camello Oveja, oveja Nutria de mar, nutria de mar Coala, coala Coala, coala Leopardo, leopardo Tapir, tapir Tapir Pato, pato Comadreja, comadreja Elefante, elefante Vaca, vaca Vaca, vaca Conejo, conejo Ciervo, ciervo Ciervo, ciervo Corila, gorila Gorila Pelícano León León Tiburón-ballena Tiburón-ballena Oso-panda Oso-panda Alpaca Murciélago Lobo-lobo Sebra Cebra Cabra Panda Panda rojo Panda rojo Panda rojo Ardilla 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 pingüino, poca, gato, jabalí, jabalí capiwara, capiwara, perro, perro, flamingo, flamingo tortuga, tortuga, pavo real, pavo real canguro, canguro, mapache, mapache oso, oso camaleón, camaleón serpiente, serpiente tigre, tigre ratón, ratón zorro, zorro rinoceronte, rinoceronte rinoceronte poca y pe Gracias.